En el vallepe y coge, huirai y extraño y teba, concesionera peineva, peñe y matriz y ereje, o a pepongese a ser, aunque soy desconocido, ayulte el poñal domingo, siquiera que hay paja y te, huerto casado de ayú, valleje grisafriante, da jajire a torrante, a seba, muñe y virtud, peroco, anayandú, perenidea, viata, huabrica, tu avata, jiruaje, camboraitú. Se pichón que me iba a cué, hay comité en la petepe, primera zona cuartete, mitad a la suete, ese año que jagué, da jadebe y mazonsera, o pa más llegó de cué, la o pe tiempo pe guare, o aña taña ta y mi, o a o pua pa juba, o a mi pan cuncera y cuba, o hay naranja y morotín, que suerte se me hicimí, a moreira se ama, porque si ella ya no paga, tu ya le añemo a hui. Música Semborari coro e, a a sea, a yejeca, la topa y pa senura, jo, o por a batepe, laico y guata y tabi, y estemos esa coa fe, da jadeita ma huibe, aquello a va a vivir, o que van allá a curar, o iba, iba a lo pibre, hay con los peligros muy bien, se la tatera caipa, se suerte se sabe a, a la seta ni un papi, mamá fácil a lo muerdo a ti, hay tibino se echará. Música 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 Música